28.666 votos son los que separan al candidato a la presidencia de Uruguay del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y al del Frente Amplio, Daniel Martínez, tras el término del escrutinio de la Corte Electoral para la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Uruguay. Con el 100% de los votos escrutados, la fórmula integrada por Lacalle Pou y Beatriz Argimón, como aspirante a vicepresidenta, obtuvo 1.168.019 votos frente a los 1.139.353 para Martínez y su compañera Graciela Villar, por lo que ni siquiera llegó a 30.000 la diferencia de sufragios entre ambos. Ante sus seguidores, Lacalle Pou afirmó tener convicción material de que gobernará Uruguay. Gracias por ver el video.